La Corte Suprema de Justicia en pleno resolvió que el exdirector del Seguro Social durante el gobierno del presidente Mauricio Funes debe ir a juicio por enriquecimiento ilícito. Intentamos conocer la postura del doctor Leonel Flores, pero solo se comunica por medio de redes sociales, ya que aseguran que reside en México. El doctor Leonel Flores será el primer exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes que irá a juicio por enriquecimiento ilícito. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia adoptó el jueves 26 de noviembre esta resolución, tras recibir el informe de la sección de probidad de esta misma Corte, que analizó las declaraciones patrimoniales de Flores, cuando asumió el cargo de director del Seguro Social el 11 de enero de 2011, hasta que terminó sus funciones el 31 de mayo de 2014. Depósitos y retiros bancarios. En las cuentas del doctor Leonel Flores aparece que durante los tres años y cuatro meses que estuvo en el cargo, se depositaron unos 512 mil dólares y se retiraron 367 mil dólares, pero en salarios solo le aparecen reflejados 194 mil dólares. La sección de probidad encontró que es desconocida la procedencia de al menos 313 mil dólares, sobre todo porque los ingresos que según Flores percibía del extranjero no ingresaban a cuentas bancarias. Y esos ingresos tampoco han sido respaldados porque no se pudo comprobar la veracidad de que es accionista de una empresa radicada en Virginia, Estados Unidos. Los pagos. Durante su periodo como director del Seguro Social, Leonel Flores hizo abonos de 122 mil dólares a una deuda hipotecaria e hizo pagos por 163 mil dólares a tarjetas de crédito. Esto suma alrededor de 285 mil dólares, lo cual equivale al 97 por ciento de su ingreso total en concepto de salarios y sin las deducciones de ley. Los carros comprados. El doctor Leonel Flores adquirió tres carros durante el tiempo que estuvo al frente del Seguro Social. Un Mercedes Benz año 2008 por el que pagó 60 mil dólares el 12 de abril de 2011. Se desconoce el origen de ese dinero ya que no hubo retiros ni créditos bancarios en el periodo de la transacción. Lo mismo sucede con un carro Mini Cooper ese año 2010 que compró al entonces presidente Mauricio Funes por 15 mil dólares el 8 de abril de 2013. Y también adquirió un vehículo Homer H3 año 2006 en 25 mil dólares el 11 de junio de 2014, cuando recién salía de cargo. La suma de todo según la sección de probidad son alrededor de 608 mil 387 dólares, cuya procedencia no se encuentra justificada, por lo cual se estimó que pueden existir indicios de enriquecimiento ilícito. La resolución de la corte en pleno 1. Existen indicios de enriquecimiento ilícito del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores. 2. Ordenas de juicio por enriquecimiento ilícito. 3. Se anota preventivamente una casa que el doctor Flores adquirió en la colonia Escalón. 4. Se inmovilizan cinco cuentas bancarias. Una de ellas está a nombre de su esposa, Denis Carina Hernández de Flores. 5. Se ordena restricción de transferencia a terceros de los tres carros adquiridos, el Mercedes-Benz, el Mini Cooper y la Hummer. 6. Se remite esta resolución a la Fiscalía para que investigue y promueva las acciones correspondientes. 6. Antes de asumir el cargo, Leonel Flores vivió 11 años en Estados Unidos y actualmente reside en México. Por medio de redes sociales ha informado que dará pronta su postura al respecto. Wendy Castillo para Tele2.